Mita celestial, hay un poder sobrenatural, hay un evangelio que hoy se está poniendo aquí y que se puede testificar que con este poder una persona o muchos pueden llegar a ser libres no por el poder del pastor, no es el poder del pastor, es el poder de Jesucristo que se mueve cuando alguien se atreve a creerle, alguien puede brindarle una alabanza con todo su corazón a nuestro Dios Hermanos capítulo 1 versículo 16 Queremos saludar a todas las personas que están conectados con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook y otras plataformas digitales La Iglesia del Señor Jesús Encuentro les da a ellos un abrazo muy especial en Cristo Jesús Si vives en Miami Day o Broward aquí en Florida y estás buscando una iglesia donde congregarte esta iglesia tiene sus puertas abiertas para ti y toda tu casa Bienvenido, te esperamos, allí está toda la información en las páginas de la iglesia y si quieres que te visitemos a tu casa tenemos el tiempo y la disposición de ir Amén Romanos 1.16 Leemos juntos por favor Leamos Dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Tenga la amabilidad de estar cómodo en esta mañana Y Dios ha colocado en mi corazón Hermanos Traerles este tema que lo he titulado la dinamita del cielo Por favor repita conmigo pero con fuego en el corazón La dinamita del cielo En el año de 1866 Un científico después de hacer cientos y cientos y cientos de experimentos Encontró que al mezclar algunos componentes específicamente como la nitroglicerina Con una pasta especial que tenía un componente absorbente y otros elementos más Se produjo o el produjo en sus laboratorios Nada menos y nada más que el explosivo más poderoso de esa época Su laboratorio explotó en varias ocasiones Y lamentablemente uno de sus hermanos murió en esos experimentos que él estaba haciendo Su propósito era contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad Y efectivamente después de tantos intentos Alfred Nobel logró Este hombre logró descubrir ese potente dispositivo o explosivo Y me llamó algo la atención Porque después de él estudiar en muchos idiomas Qué nombre le iba a poner a su descubrimiento Se inclinó por el idioma griego Y dijo este es el mejor nombre que le queda a esto que acabo de inventar Y se buscó la definición de poder en el griego Y encontró que poder en el griego se define como dunamis Al traducir dunamis le puso el nombre a ese explosivo como dinamita Este señor Albert Nobel Escribió un testamento que el día que muriera Él quería que su fortuna millonaria fuera dedicada a la construcción de una fundación Y a ganar intereses Y a que se premiara con un reconocimiento llamado premio Nobel A las personas que contribuyeran en la ciencia, en la física, en la química, en la medicina Y que propendiera por el mejoramiento de la sociedad Aunque muchas personas y muchos gobiernos le han dado mal uso a la dinamita Ha sido de gran aporte para la humanidad Pues gracias a la dinamita muchas industrias se han podido desarrollar Se han construido carreteras que sin la dinamita hubiese sido imposible Construirlas, movido, construido túneles y muchas cosas más Esto ocurrió en 1866 y cuando yo leía esta historia Inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi vida Porque él le puso en ese año dinamita o dunamis Pero cuando tú vas a la definición de la palabra evangelio Que fue no en el año de 1866 Sino en el año cero aproximadamente Entre el año cero y el año tres La palabra evangelio traduce del griego dunamis O dinamita Es decir que evangelio significa eso Dinamita también traduce poder También traduce incontenible masa de expansión Tiene una traducción También traduce buenas noticias de salvación Pero uno de sus principales definiciones es dunamis o poder Al pensar en esto y al conectarlo Y al estudiar la palabra Pensaba que cada vez que Jesús de Nazaret Nuestro Señor y Salvador se paraba Y abría su boca Salía dinamita de su boca Porque es que la dinamita como el cuchillo Se puede utilizar Una persona mala puede utilizar el cuchillo Para hacer mucho daño Pero en las manos de un cirujano Puede salvar una vida La dinamita en manos de alguien Con propósitos perversos Puede quitar la vida de mucha gente Pero la dinamita que viene de Dios Y que viene del cielo Puede alcanzar y liberar A muchas personas de muchos males Tristezas, dolores, angustias Alabado sea el Señor Cuando el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder En el original traduce porque es dunamis Porque es dinamita Porque es el poder Pero no el poder creado por Alfred Nobel No el poder creado por las industrias armamentísticas del mundo No el poder creado por los seres humanos Para conquistar otros territorios Sino el mismo poder de Dios Poder de Dios para salvación La dinamita de Dios no mata La dinamita de Dios da vida y vida en abundancia La dinamita de Dios no condena La dinamita de Dios da salvación La dinamita de Dios si tiene la facultad de destruir Si destruye Pero no destruye lo que No destruye lo que te hace bien Destruye lo que te hace mal Es un poder Extraordinario Es un poder sobrenatural El imperio más poderoso Según los Los historiadores Ha habido muchos imperios Alrededor de toda la historia de la humanidad Pero el más poderoso de todos Ha sido el imperio británico Pues ha sido uno de los Uno de los imperios que alcanzó Los seis continentes De acuerdo a los Historiadores Sé que algunos les enseñaron Que había cinco Pero Pero en las últimas actualizaciones Ahora hay seis Y el imperio británico Llegó a tener Conquista en los seis continentes Alrededor del mundo Pero investigando la Biblia Hubo un imperio más poderoso Que el imperio británico Y fue el imperio de la muerte Porque la muerte Levantó su imperio Levantó su Fortificación Levantó su Sus muros La muerte Levantó un imperio Al punto de que Nadie podía Librarse de ella Todo el que caía en manos de la muerte De allí no se podía levantar Allí caían Allí caían Pobres Y multimillonarios Allí caían También Intelectuales Y personas Iletradas Allí caían En manos de la muerte Los que no tenían Conocimiento De ciencia Pero también Los doctores Allí caían Y con toda su sabiduría No podían Levantarse De la muerte La muerte había Levantado su imperio Y nadie podía Contra ella Ni los sabios Ni ignorantes Ni los iluminados Hasta el día Que el dunamis Divino Hasta el día Que la dinamita Del cielo Hasta el día Que el único Salvador del mundo Llamado Jesucristo Viene a la tierra Y con unos Y con un corazón De nobleza Como el que tiene Comienza a predicar El mensaje Más poderoso Que existe Hermano La palabra Profética Más segura A la cual Hacemos bien En estar atentos Como una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Jesucristo Comienza A predicar Su palabra Y en una De sus discursos Uno de los profetas Registró Que Dios Había prometido Las siguientes Palabras Muerte Yo seré Tu muerte Ningún imperio Pudo declararle La muerte A la muerte Porque nadie Podía Contra la muerte Ni el imperio Babilonio Ni el imperio Egipcio Ni ninguno De esos Ni Alejandro El Grande Ni el imperio Romano Ni los medos Persas Ni los británicos Ni los americanos Ninguno Pudo declararle La guerra A la muerte Porque el que caía En las manos De la muerte Allí quedaba Para siempre Hasta que se presenta Uno con la identidad De la vida Pues el dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y recordaron Que se había profetizado Que el había dicho Muerte Yo seré Tu muerte Viene el Y libra Una batalla Que tú y yo No podíamos Librar Y que ninguno Pudo librar Pero el enfrenta A la misma muerte Y dice la escritura Textualmente Que la muerte No lo pudo Retener Disfrute conmigo Esta palabra Parece que la muerte Intentó Intentó retenerlo Intentó Abrazarlo Intentó Tomarlo Pero no pudo Es más No murió Cuando Pilato Ordenó Que muriera No No murió Cuando el pueblo Gritó Maten a Jesús Y suéltenos A Barrabás No murió Cuando los políticos De la época Romano Lo decidieron Ni cuando los fariseos O saduceos Lo determinaron No señoras y señores Él no murió Cuando ninguno De ellos quiso Él murió Cuando Él Lo decidió Que así fuera Si usted estudia Las escrituras Lo intentaron Capturar En muchas ocasiones Pero las ocasiones Anteriores Que lo quisieron Capturar Dice la Biblia Que se pasaba Por el lado De ellos Y no lo veían Tienen la facultad De manifestarse De moverse Traspasa Las paredes Sin problema Está presente En todo lugar Dios No tiene derecha Ni izquierda Se me fueron No todavía Están aquí No tiene derecha Ni izquierda La Biblia Habla de diestra La palabra diestra En la Biblia Según Efesios Capítulo 1 No se refiere A derecha Si Dios Tiene derecha Está limitado Al espacio No tiene derecha La Biblia Dice que nuestro Dios Es omnipresente Es decir Que está presente En todo lugar Lo llena todo Llena el cielo Llena la tierra Llena el mar Llena el universo Llena la vía Láctea Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Alguien puede brindarle Una alabanza Que le nazca Del corazón A él Alabado sea Al Señor Eso lo dice Oseas Capítulo 13 Versículo 14 De la mano Del Seol Los redimiré Los libraré De la muerte Fue una Una profecía Que se anunció Que bueno Que la puedan proyectar Aquí para que los hermanos La puedan leer En la pantalla De la mano Del Seol Los redimiré Los libraré De la muerte Hermano Lo que Jesús Ha hecho Contigo Y conmigo Es más grande De lo que tú Te imaginas Porque hay personas Porque hay personas Que buscan Al Señor Solo para tener Buen trabajo Y Dios Da buenos trabajos Eso si se lo aseguro Y hay gente Que busca Solo al Señor Para que les dé Vida O salud Y Dios Da buena salud Y Dios Y Dios Y Dios Obra Y nos ayuda A todos Pero lo que decía La profecía Es que De la mano Del Seol Os redimiré Los libraré De la muerte Y ahí Se levanta La voz Y dice Oh muerte Yo seré Tu muerte Y seré Tu destrucción Oh Seol Lo que Él declaró Y prometió Es que Iba a destruir A la muerte Y aunque la muerte Lo quiso retener No lo pudo retener Al tercer día Tembló la tierra Dice la palabra De Dios El sol Se oscureció Al tercer día Hermano Guardó luto Las rocas Se rompieron Dice la palabra Del Señor Y el que estaba Muerto Resucita Y se levanta De entre los muertos Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Todo el poder Le pertenece A Jesucristo Si tú lo crees Hermano Permíteme repetírtelo Todo el poder Le pertenece A Jesucristo Hermano Absolutamente Todo el poder Y ese poder Ese dynamis Esa dinamita Está activa En este día De hoy Esa presencia Del Señor Está activa Este evangelio Se activa Cuando tus fuerzas Se acaban Y tú lo llamas Se activan Las fuerzas Del todopoderoso En ti El dynamis De Dios La dinamita De Dios Se activa En ti Entonces Lo que por ejemplo Te esté robando La paz Un problema Matrimonial Un problema Familiar Una enfermedad Una situación De dificultad Financiera Una bancarrota Un familiar Enfermo Tu propia vida Lo que te esté Robando La paz Cuando tú Comienzas A adorar A Dios Y a creer En el Señor En este Dunamis En este Señor Jesucristo En este evangelio Que es poder De Dios Para salvación Se activa Esta dinamita Y ese poder Y esa angustia Hermano Se tiene que ir Porque su presencia En su presencia Hay plenitud De gozo No hay plenitud De tristeza Damas y caballeros Hay plenitud De gozo Si alguien Se encuentra afligido En esta mañana Le tengo buenas noticias El Señor Te ama Y que lindo Que lo puedas Volver a oír Jesucristo Te ama De verdad Y no te va a amar Para un ratito No te va a amar Para unos años Querida mujer No te va a amar Mientras permanezcas Noventa Sesenta Noventa Hermosa Y luego que vienen Los hijos Y se Pierden Todo tipo De medidas Especiales Que tenías Él sigue amando Él sigue amando Él ama En la salud Y en la enfermedad Es glorioso Es maravilloso Algunas personas Desean Hermanos Que Dios Solamente Les fortalezca En lo espiritual Y lo hace Porque su dunami Su poder Fortalece lo espiritual Pero también fortalece Lo físico Están conmigo Acá hermanos También fortalece El cuerpo Pero también Fortalece El sistema nervioso El Señor Lo hace Es decir Que si tú y yo Limitamos El poder de Dios He escuchado Personas Que dicen Cuando la Biblia Dice que si Jesús dijo Al que creyere Todo lo es posible Si tú puedes creer Podrás trasladar Una montaña De aquí para allá Y se trasladará Y solo lo aplican Al plano espiritual Error Jesús Traslada Montañas espirituales Pero también Tiene el poder De trasladar Montañas físicas Pero también Tiene el poder De remover Lo que te está A ti estorbando Para que puedas Ver la gloria De Dios Y el poder De Dios Él está En este lugar Su evangelio Es poder Su evangelio Es dunamis Hay una Su evangelio Es fortaleza Alabado sea Al Señor Fuimos pastores Por la misericordia De Dios En una población Rural Hace varios años Y yo recuerdo Porque estuvimos allí Llovió durante Mucho tiempo Y hubo un derrumbe Se derrumbó Una montaña Esa montaña Cayó parte Al río Y vino Lo que se llama En algunos países Una creciente Que era Agua Con enormes Rocas Pero eran rocas Del tamaño De casas De dos Y tres Niveles Entonces En esa Lejana Población Donde pastoreábamos Esa Ese Alud De tierra Que se vino Lo que produjo Fue que Destruyera La carretera Y quedamos Incomunicados Los que vivíamos En el pueblo Que era una población Adentro De la autopista Principal Que daba Hacia la ciudad Quedamos Incomunicados No pasaban Alimentos No había Agua No había Luz Y La necesidad Comenzó A acelerarse Recuerdo Hermanos Que La policía Llegó El ejército Los bomberos Y Nos dieron Una orden A todos Retiren Todos los niños Todos los ancianos Y todas las personas Porque van a poner Dinamita Había unas Enormes Rocas Que no dejaban Pasar De un lugar A otro Iban a poner Dunamis Dinamita Para romper Esas rocas Y poder Construir una nueva Carretera Porque Porque aquella Se la había Llevado La que había Se la había Llevado Dicho derrumbe Así fue Se escuchó El fuerte Estruendo De ese Dunamis De esa Dinamita Y fuimos Luego a trabajar Después de la orden Y entre todos Se logró Abrir nuevamente La carretera Y volvieron A entrar Alimentos Y sabe Que Hay cosas En la vida De muchas Personas Que les están Obstruyendo Que puedan Ver Un milagro De parte De Dios Hay unas rocas De incredulidad En las vidas De algunas personas Que no les dejan Ver La gloria De Dios En sus vidas Hay unos Hay unos Escombros En la vida De algunas Personas Que no los Dejan avanzar En el propósito Y en el plan De Dios Pero en esta Mañana Hay un Dunamis Del cielo Hay una Dinamita Celestial Hay un Poder Sobrenatural Hay un evangelio Que hoy Se está Poniendo Aquí Y que se Puede Testificar Que con Este poder Una persona O muchos Pueden llegar A ser Libres No por El poder Del pastor No es El poder Del pastor Es el poder De Jesucristo Que se mueve Cuando alguien Se atreve A creerle Alguien puede Brindarle Una alabanza Con todo Su corazón A nuestro Dios Bendito Sea el Señor Se remueve Todo tipo De De Estorbo Que haya Soy testigo De como El poder De Dios Se manifiesta Y actúa En las vidas De las personas En San Lucas Capítulo 10 Versículo 17 Volvieron Los 70 Servidores Del Señor Con un gozo Todos por favor Vamos a ubicarnos En los pies De 70 Disípulos Que Jesucristo Tenía Y les dijo Les doy Autoridad Dijo el Les doy Autoridad Y poder O sea Les dio Dunamis Les dio Evangelio Les dio Autoridad Le dio Ese poder Vayan Por las Aldeas Van a ir De dos En dos Y miren Lo que van A hacer Van a Predicar El evangelio Uno El evangelio Se manifiesta En esto Uno Van a Predicar El evangelio Uno Dos Van a Sanar A los Enfermos Tres Van a Echar Fuera A los Demonios Alabado sea Al señor Y se Fueron Los 70 Así Como Evangelista Recién Iniciando A tocar Puertas Y hablar Del señor Familia Querida Después De que Terminó La Cruzada Evangelística Llegaron Los 70 Pero sabe Como llegaron Jesús Los estaba Esperando Llegaron Felices Llegaron Emocionados Llegaron Estaciados Y le dijeron Al señor Señor Como felices Porque hasta Los espíritus Inmundos Se nos sujetan En tu Nombre Y el señor Jesús Les dice Bueno Están emocionados Por esto Pero quiero que sepan Que yo vi a Satanás Caer del cielo Como un rayo Porque el mismo Fue el que Destituyó a Satanás De allá arriba Y lo sacó Así que No Les dice El señor Miren Les doy Potestad Iglesia Esto es Importante Que lo Oigas Y lo Creas Os doy Potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Les dice El señor Y sobre Toda Fuerza Del maligno Y nada Os hará Daño La iglesia Del señor Cree esa Palabra El señor Nos entregó El evangelio Que es El dunamis La dinamita Del cielo Por tanto Cada vez Que se predica El evangelio Las personas Deben ser Liberadas Por el poder Del señor Jesucristo En esta mañana Alguien va a ser Libre De una depresión Que tiene Por mucho tiempo Que no puede dormir Bien Que no puede estar Tranquilo Hermano Aquí se está Predicando El evangelio De Jesucristo Y yo creo Que con su poder Alguien será Libre De una Cadena De una Atadura De una Situación Por el poder De Dios El hermano Más sencillo De la congregación Cuando se suba Aquí a predicar Dios Lo va a usar Para que las personas Sean libres Se van a equivocar Muchas veces Es una iglesia Que está formando Disípulos Están haciendo Estamos formando Predicadores Estamos en proceso Pero en medio De esta sencillez En medio De la persona Que pase Y se equivoque De pronto Que no tenga Una expresión Correcta Porque mire Conozco oradores Que tienen Una expresión Que realmente Uno se asombra Tienen una capacidad De cautivar Al público Hacen chistes Y la gente Se ríe Y claro El escenario El stage Y todas las cosas Y gracias a Dios Por todo eso Pero la gente Va y como vino Al culto Se va igual Y sigue su vida Lo mismo Hermanos Dios nos bendiga Para poder mejorar Cada día más Todo este templo Y crecer Vamos a crecer Hasta donde Dios Así lo ha decidido Y así lo ha determinado Pero lo más importante De esta iglesia Jamás serán las luces Jamás serán las pantallas Gracias a Dios Por todos los excelentes Músicos que tenemos Y Dios Y Dios traerá Pero hay algo Más grande Que las canciones Que cantamos Hay algo más grande Que las marcas De los equipos Que utilizamos Hay algo más grande Que el aire acondicionado Las sillas cómodas Hay algo más grande Que todo lo de marca Que podamos adquirir Y es el dynamis De Dios Es la potencia De Dios Es la presencia De Dios Necesitamos Que la gente Sienta Sienta El espíritu De Dios En su vida Si usted Lo desea sentir Por favor Abra sus labios Y alábelo En esta mañana Un momento Un momento Alábalo Él está aquí El evangelio Trasciende A una terapia Psicológica Trasciende A una terapia Psicológica Porque Dios Me ha dado La oportunidad De atender Matrimonios Que han ido A cuatro Y cinco Doctores En psicología Pero cada día Está peor El matrimonio Pero llegan Por primera vez A la iglesia Y viene la presencia Del Señor Jesucristo Con este Dunamis Y ese orgullo Que había Ese ego Que estaba Desarrollado En alguno De los dos Ese resentimiento Esa tristeza Esa raíz De amargura Que estaba Más profunda De lo que la persona Se imaginaba Viene la presencia De Dios Y toca esa raíz Y toca ese corazón Y la persona Termina entregándole Su vida a Cristo Terminan pidiéndose Perdón Comienzan una nueva vida Gracias a Dios Por todo tipo de terapia Que usted pueda hacer Pero la dinamita De Dios Es el poder De Dios Para salvación Es el poder De Dios Para liberación Es el poder De Dios Para sanidad Un testigo De esto Solamente los testigos Si no lo eres Tranquilo Pero yo quisiera Saber si hay un testigo De la dinamita De Dios Que pueda levantar Su mano No a mi Sino al Señor Y le puedas Dar gracias Con tu boca Y decirle Señor gracias Porque soy testigo De tu poder Si No tengas temor De alabarlo Se puede alabar A Dios Mientras escucha La palabra Dile Señor gracias Porque soy testigo De este poder Bendito sea El Señor El apóstol Pablo También definió Que este evangelio No consiste en palabras Sino en poder Es que es un dunamis Es que es una dinamita Del cielo Es que es glorioso Por favor Nómbreme una bacteria Que no pueda El dunamis De Dios Destruirla Sea tan amable Y tan educado De nombrarme una Nómbrame un virus Que el Señor No pueda Un hombre Que no Era la primera vez Que veía Jesús Y cuando lo vio Dice la Biblia Que corrió a él E hincada La rodilla Se arrodilla Y le dice Señor Si quieres Puedes Limpiarme Era un leproso Y los leprosos Tenían Su carne Dañada Corrompida Llena de sangre Con materia Su aroma Era bastante fuerte Al punto Al punto de que Eran sacados Fuera de la ciudad No podían vivir Si una persona Estaba casada Pero alguno De los dos Les daba lepra La ley No era la esposa O el esposo Era la ley Los obligaba No había medicina En la época La ley Los obligaba Y los sacaba A un campamento Fuera de la ciudad Cuantos leprosos Tenían esposa Tenían hijos Y no podían Dormir con su esposa No podían Llevar a sus hijos A la escuela No podían Sentarse A la mesa A comer con ellos No podían Jugar fútbol Con sus hijos No podían Tal vez Celebrarle el cumpleaños A su esposa O viceversa Porque tenía Una enfermedad Que para la época Era incurable Ese vacilo Llamado lepra Esa 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 Bacteria Y ahora Este hombre Hace algo Indebido Las leyes De la época No le permitían Meterse a la ciudad Pero no sé Cómo Pero él Escuchó Que Jesucristo Era el Señor Del Dunamis El Señor Todopoderoso Y él se saltó La cerca Él se subió Al muro Él hizo Lo indebido Pero se fue Hasta Jesús Y entra A la ciudad Y se le Arrodilla Y con humildad Le dice Señor Alguien puede Hacer lo mismo Con humildad En esta mañana Señor Si quieres Puedes Limpiarme Y me imagino Los discípulos Y la gente Y los que se dieron Cuenta Este hombre No respeta Las leyes Oh es un leproso Es que como era Una enfermedad Una enfermedad Infecto Contagiosa Entonces Todo el mundo Se corría Porque podían ser Ellos también Infectados Pero Jesucristo No se corre Cuando alguien Lo necesita Al contrario Jesucristo Se le acerca Y la Biblia Y de aromas Al que nadie Quería tocar Él lo quiso Tocar Vuelvo a repetir No se aleja Cuanto más Hay necesidad Más se acerca Y le coloca Su mano Y le dijo Quiero Quiero ayudarte Quiero sanarte Se limpio Y al instante La lepra Desapareció De él La dinamita De Dios Se activó Sobre el cuerpo Enfermo De este hombre Alguien cree Que esa dinamita Se puede activar En esta mañana Sobre una angustia No me escucharon Todos Alguien cree Que esa dinamita Se puede activar Sobre un conflicto Intrafamiliar Sobre un problema Sobre una depresión Sobre una enfermedad Esta dinamita Se activa En esta mañana Su poder Está aquí Y al instante El hombre Quedó completamente Sano Sé que hay Sé que estamos Viendo una época Donde ya Algunos líderes No quieren tener Contacto Con las masas Y eso Que voy a decir De pronto Es importante Decirlo Porque estoy Llevando la palabra Jesús tenía Contacto Con las masas Y contacto Con los enfermos Y contacto Con las prostitutas Y les llevaba La palabra Ese contacto Era para sacarlas De esa vida Para cambiarles El corazón A través de su Dunamis A través de su Palabra Él le hablaba A las prostitutas Y las prostitutas No querían Continuar Una vida De prostitución Querían Comenzar A tener Una nueva Vida Por esa Palabra Esa dinamita Que las Liberó Hay inmenso Poder En el nombre De Jesús Él tiene Contacto Con las masas Tiene Contacto Con la necesidad Tiene Contacto Con las Personas Él toca A los Enfermos Él toca A los Necesitados Solo un Necesitado Que anhele Que él le toque Por favor Levante Su mano Ahí donde Está Y dile Señor Tal vez No tengo Lepra Señor Pero si hay Alguien Que te Necesita Aquí En esta Mañana Ese soy Yo Señor Coloca Tu sagrada Y santa Mano En mi Vida Vamos Levanta Tu voz Dile Coloca Tu mano En mi Alma Coloca Tu mano En mi Necesidad En mi Familiar En mi Casa Yo creo Que tu Poder Excede A todo Conocimiento Yo creo En tu Dunamis Yo creo En tu Gloria Hermanos De oración Permítame Ir terminando En esta Mañana Diciéndoles Que los Límites Los ponemos Nosotros No hay Límites Para el Dunamis De Dios Las alturas Fueron Creadas Para ti El que Sienta Que está Viviendo En la Escasez Las alturas De Dios Fueron Creadas Para ti Créelo 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 Mi Padre Alcohólico Fue Transformado No por Alcohólicos Anónimos Ni por Terapias Ni Consejerías Fue Transformado En un Segundo Por el Dunamis Del cielo Pastor Explíqueme Un momento Cómo fue Eso Su presencia Es que cuando Alguien Abre el Corazón Y se Le rinde Al Señor Y le dice Yo necesito Entregarte La vida Entregarte El corazón Yo no quiero Continuar Como voy Yo quiero Comenzar A vivir Para ti Su presencia Viene Su poder Viene Y llena Un corazón Y llena Una vida Y todas esas Cosas Que hay allí Hermanos Salen Por la Dinamita De Dios Salen Por el Poder De Dios Vuelan De la Vida De una Persona Y la Persona Recibe Libertad Por el Poder De Jesucristo El Señor Aquí hay Algunos Testigos Porque han Sido Liberados Con este Mismo Evangelio De Jesucristo Alábelo Con su Corazón Hermano Alábelo Con su Vida Cuando Estés Débil El Poder De Dios Se Activa Porque Dice La Escritura Diga El Débil Fuerte Soy Y recuerdo En este Momento Y es lo Último Que siento En mi Espíritu Decirles Que conocí A un Hombre Que fue Comisionado Para recogerme En el Aeropuerto Me Recibió Con mucho Cariño Me Abrazó Y me Llevó Al hotel Donde Me Mi Hija Ah Bueno Está Bien Y a Mi Yerno Excelente Pero Quiero Contarle Que Pasó Cuéntame Ellos Iban Por la Autopista Que va Hacia Ibagué Pero Estaban Arreglando Como Cosa Extraña Las Autopistas Entonces Solamente Es una Vía Sencilla De Ida Y Vuelta Tenían Cerrada Una Vía Porque La Estaban Arreglando Iba El Yerno Con Su Hija Atrás Con Su Esposa Que Vendría Siendo La Hija Del Hermano Entonces El Policía Hizo La Señal De Parar Y El Paró Con Su Moto Esperando Que Le Dieran La Vía Pero Lo Que No Sabía Era Que Detrás Venía Un Tractocamión Tractomula Se Dice En Algunos Lugares Un Vehículo Enorme Y Aquel Conductor No Se Dio Cuenta De Que Estaba Un Policía Cerrando La Vía Y El Iba Con Una Mano Manejando Pero Como Que Iba Mirando Su Celular E Iba Allí Mirando Un Video Y No Se Dio Cuenta Que En Cuestión De Segundos Llegó A La Curva Y Llegó A Ese Lugar Aquel Hombre Siguió Mirando Su Celular Y Eso Lo Cuentan Los Testigos Que Estaban Allí Cuando De Un Momento A Otro La Joven De La Iglesia Que Estaba Abrazando A Su Esposo En La Moto Allí A La Espera Ella Siente Un Ruido Muy Grande Que Se Le Acerca Y Por Supuesto Es Normal Está En Moto Están Al Descubierto Esperan Que Frene Pero Ella Sentía Que Que No Más Cerca Y Más Cerca Dice No En Algún Momento Se Va A Detener Cuando De Un Momento A Otro Ella Voltea Y Ve Que No Se Detiene Y Cuando Ella Volteó Ya Estaba Ese Tractocamión Esa Tractomula Ella Dice Que La Vio A Unas Cuantas Palmas De Ella El Hombre Que Manejaba El Camión Ni Siquiera Se Dio Cuenta Porque Ella Le Dice A Su Papá Que Cerró Sus Ojos Y Le Dijo Señor Si Llegó Mi Hora De Morir Por Favor Recibeme En Tu Presencia Pero Creo Que Eres El Dios Todopoderoso Y Creo Que Hay Poder En El Nombre De Jesucristo Ella Cerró Sus Ojos Y Abrazó A Su Esposo El Camión Les Pasó Por Encima Y Ahí Fue El Hombre Reaccionó Y Frenó Con Violencia Les Pasó Por Encima Se Detuvo El Hombre Después De Que Las Llantas Sonaron La Policía Y Todo Vino Allí Y Llamaron Las Ambulancias Y La Gente Comenzó A Gritar Y Debajo De Las Ruedas No De Adelante Ni Del Medio Sino De Atrás Quedó La Moto La Parte De La Moto Quedó Partida Entre Las Ruedas Es Decir Que Le Pasó Por Las Primeras Las Del Medio Y Las De Atrás Pero En Medio De Eso Comenzó La Policía Y La Gente Y Pongan Las Linternas Estaba De Noche Y En ese Instante Hermanos Por El Otro Lado Salieron Dos Personitas Que Son Cristianas Así De Rodillas Por De De Esa Tractomula Y Salió Ella Primero Diciendo Dalió Su Esposo Hay Poder En El Nombre De Jesucristo Y Vinieron A Evaluarlos Que Tienen Que Les Pasó Y Los Querían Inmovilizar Pero A ellos No Les Dolía Nada Estaban Completamente Bien Ni Una Sola Fractura Hermano No Se Cámaras Dime Si No Vale La Pena Entregarle La Vida Al Corazón Y Amar A Jesucristo Eso Lo Hace El Dunamis De Dios Eso Lo Hace La Dinamita De Dios Colócate De Pie Y Si Esa Ofrenda De Aplausos Es Para El Señor Alguien Debe Brindársela Alguien Debe Adorarlo En Esta Mañana Adóralo Hermano Olvídate Un momentito Del que Tienes A Tu Lado Cierra Tus Ojos Y Comienza Adorar A Dios En Esta Mañana Hermanos De Misiones Comiencen A Invocar El Nombre Del Señor Jesús Comiencen A Orar Por Las Visitas Hay Poder En El Nombre De Jesucristo El Señor Los Conocí Y Me Dieron Su Testimonio Completamente Sanos No Les Paso Ni Un Cabello Se Les Cayó Quien Lo Hizo Jesucristo Quien Te Tiene Aquí Esta Mañana Jesucristo Quien Puede Perdonar Tus Pecados Jesucristo Quien Puede Liberarte De La Angustia Jesucristo Quien Puede Darte Un Esposo Nuevo El Que Tienes Pero Completamente Transformado Jesucristo Quien Puede Liberar De Las Drogas A Las Personas Que Viven En Tu Casa Jesucristo Quien Puede Liberar Del Alcohol Jesucristo Quien Puede Hacer Las Cosas Nuevas Jesucristo La Gloria Debe Ser Para Jesucristo Porque Solo Él Tiene Poder Solo Él Es Dunamis Solo Él Es Dinamita Solo Él Libera Al Hombre Si Tú Crees En Él Por Favor Alábalo Con La Con La Calidad Que Él Merece Ser Alabado Olvídate De Lo Que Pueden Ver Tus Ojos Terrenales Abre Tus Ojos En El Espíritu Y Algo Grande Va A Pasar Aquí En Esta Mañana Adó Adóra 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 Le Le Comienza A Orar Hay Tunamis En Esta Mañana Hay Una Dinamita Del Cielo Hay Un Poder Iglesia Hay Un Poder Iglesia El Poder Del Señor Está En Esta Mañana Algunos Ya Lo Están Sintiendo El Poder De Jesucristo Está Aquí Tú Lo Puedes Recibir Mi Hermano Tú Lo Puedes Recibir Mi Hermana Aquí Está Su Poder Aquí Está Su Autoridad Aquí Está Su Gloria Un Hermano Una Hermana Que Quiera Y Necesite Que El Poder De Dios Llene Su Vida Cada Día Le Voy Invitar A Que Levante Su Mano Por Favor Alguien Que Necesite El Poder De Dios Alguien Que No Quiera Vivir Un Evangelio Sin Poder Alguien Que Quiera Vivir El Evangelio De Poder El Evangelio De Respuestas No Me Escuchaste Bien El Evangelio De Respuestas El Evangelio De Que Hace Milagros Te Invito A Que Con Tu Mano En Alto Vengas Aquí En Esta Mañana Vamos A Hacer Una Oración Aquí Por Ti Vamos A orar Los Unos Por Los Otros Sal De Tu Silla Por Favor Acércate Aquí Adelante Lo Más Adelante Que Puedas Que Nadie Se Me Quede En El Pasillo Por Favor Vamos Esta Es Una Iglesia Que Cree En El Poder 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 De Jesucristo Aquí Tenemos Personas Y Vamos A Escuchar Una Hermana Delegada Para Un Testimonio El Día De Hoy Y Quedó Aplazado Para Dentro De Ocho Días Por La Presentación Y Las Demás Cosas Pero Hermano Vamos A Empezar A Escuchar Testimonios De Poder Aquí Hay Una Persona Que Le Diagnosticaron Cáncer En Fase Cuatro Y Debieron Hacerle La Sepultura Hace Tiempo Pero No Se Murió El Tunamis De Dios El Poder De Dios La Autoridad De Dios Se Activó En Su Vida Jesucristo Destruyó El Cáncer Y Hoy Está Esa Vida Aquí Adorando Al Señor Que Podrá Ser Dios Por Ti En Esta Mañana Levanta Tus Manos Levanta Tu Voz Levanta Levanta Tu Cielo Dinamita No Que Destruye Lo Malo Pero Que Construye Lo Bueno Que Destruye El Pecado Pero Que Edifica Las Vidas En Esta Mañana Señor Tu Transferiste Poder A Los Disípulos Para Que Ellos Te Sirvieran Yo Te Suplico Que Transfieras Poder En Esta Mañana A Los Hermanos Que Puedan Creer Señor A Las Manos Que Se Puedan Levantar Señor Transfiere Poder Señor Transfiere Poder Tú Le Dijiste A Tus Disípulos Vayan Y Prediquen Y Sánen A Los Enfermos Y Liberen A Los Endemoniados Hermano Dios Te Da Autoridad Para Que Los Enfermos Sean Sanos No Van A Ser Tus Manos Va Ser El Tunamis De Dios Jamás Serás Tú Siempre Será Dios Nunca Hemos Sido Nosotros Siempre Ha Sido El Poder De Jesucristo Es Su Poder Jamás Ha Sido Mi Habilidad De Predicar Siempre Ha Sido La Gracia Bendita Divina Y Salvadora Del Señor Jamás Ha Sido Por Ti Ha Sido Por El Señor Servidores Del Señor En Esta Mañana Reciban Tengan La Fe Para Recibir Tengan La Fe Para Recibir Reciban En Esta Mañana Poder Recibe Poder En Esta Mañana Recibe Poder Recibe Poder Recibe Poder Para Orar Por Los Enfermos No Tengas Miedo De Orar Por Un Enfermo No Tengas Miedo De Orar Por Un Enfermo No Tengas Miedo De Orar Por Un Endemoniado Recibe Recibe Poder Para Orar Por Un Enfermo Recibe Poder Para Orar Por Un Endemonio Recibe Poder Para Servirle A Dios Ese Poder Está Contigo Recibe Adórelo Con Más Amor Hermano Adórelo Con Más Amor Hermano Adórelo De Tu Amor No Quiero Apartarme De Aquel Que Me Salvo No Quiero Oírme De Tus Brazos Recibe 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 En Esta Mañana Estoy Seguro Y No Me Falta Nada Y Yo Es Tiempo De Vivir De Gloria En Gloria El Gozo Del Señor Me Sostendrá Su Espíritu Santo Me Aviva Es La Razón De Mi Alegría Me Enseña a Vivir De Victoria En Victoria Cada Día Ven A la Casa De Dios